La Fiscalía expuso ante el Juzgado Segundo Penal Municipal en Ocaña los detalles del avance en la investigación del asesinato del exguerrillero Dímar Torres en la región del Catatumbo y que mantiene como principal responsable al cabo tercero Daniel Gómez del Ejército Nacional. El ente investigador indicó que el día del crimen Torres había salido hacia la vereda Carrizal para comprar unos machetes y cuando volvía a casa en su motocicleta fue interceptado por el suboficial, quien admitió estar haciendo seguimiento al exguerrillero desde tiempo atrás. El mismo suboficial aceptó en interrogatorio que le estaba haciendo seguimiento de inteligencia desde hace 15 días al excombatiente. Además dijo que tenía órdenes explícitas de seguirlo con binoculares en cada uno de sus movimientos, pues tenían información de que en el morral llevaba granadas y pistola, agregó el fiscal que lleva el caso. Sobre esta nueva información que arroja la investigación, el comandante del ejército general Nicacio Martínez Espinel respondió que no conoce que hubiera alguna orden al respecto. Asimismo, el comandante de esa institución advirtió que se facilitará la investigación para que la Fiscalía pueda interrogar a quienes necesiten, teniendo en cuenta que el día cuando fue asesinado Dimar Torres había 35 hombres conformando el pelotón en la región donde ocurrieron los hechos.